Hola, hola queridos escritores, miren que rico lo que nos vamos a comer con Betty de parte de la señora Reina Bermúdez la misma persona que le ayudaba a Roxana hoy ha decidido ayudarle a Betty Si, muchas gracias a mi reina Bermúdez que Dios me la bendiga, las quiero mucho que Dios me la guarde a la distancia y que algún día la podamos tener aquí con nosotros Bueno, ya vieron lo que nos vamos a comer riquísimo, sabroso una banana spliss de... ¿de qué sabor le di a los monos a ustedes? de chicle, de vainilla y de... ¿cómo se llama este? de verde llama ese creo que es pistacho y este, el mío es de vainilla el azul, no sé qué es de chicle y de arco iris de chicle y de arco iris algo rico, algo sabroso más ahora que estamos en... un tremendo calor aquí en... en El Salvador porque... le quiero decir algo díganme Dios me ama yo tenía deseo de comerme un sorbet ¿en serio? sí, Dios me ama yo lo sé de verdad y hasta está llorando la Betty de emoción yo tenía que hacer... agradarla a ella quiero que me diga que es lo que le gusta cuando quiera cuando venga aquí al sábado yo se lo tengo yo creo que lo que la señora quiere es que usted se porte bien y la verdad me sorprende que usted ha llorado de emoción porque... claro, la señora la quiere mucho a usted la aprecia a la señora se llama Reina Bermúdez y qué mejor regalo pues esto riquísimo que hasta a mí me ha invitado porque también yo tenía yo tenía también ganas de comerme una banana aquí en esta en esta hora y por cierto vean allá afuera el presidente Nayib Bukele está arreglando todas las calles porque está poniendo bien bonito El Salvador sé que voy a comenzar ya a comerme mi banana es plus si ustedes se recuerdan también un día vine aquí con la niña Reina y hoy vengo con la niña Betty o sea es decir que la señora Reina Bermúdez no tiene preferencia para nadie verdad ella lo que le gusta es ayudar a las personas así como ayudamos a a Rosita que le ayuda a la señora Magdalena Rodríguez a Andresito que le está ayudando a la señora que ha pedido ya le voy a decir si no le dice Andresito si tenemos días de no verlo se llama la persona que le está ayudando a Andresito bueno era la señora Carmela Donaldson también la señora Reina le ha ayudado también la señora Magdalena Rodríguez y hoy la última persona le ha pedido que haga lindo le está ayudando también a Andresito nosotros le ayudamos a todas las personas porque así los suscriptores lo piden así que gracias ahorita vamos a disfrutar este este rico sorbete banana podemos ir también a la a la salita quiero también mostrarle a la señora Reina Bermúdez cuánto hemos invertido aquí de dinero son 6 dólares cada banana explica cuesta 3 dólares está feliz no se esperaba esta sorpresa si porque miren quiero decirles que Betty no sabía me la traje y le digo y Betty me decía ¿qué es? ¿y qué es? ¿qué es la sorpresa? ¿qué es la sorpresa? ¿cuál es la sorpresa? y hasta al fin lo descubrió Betty pero ya es que no me lo imaginaba no va que no se imaginaba no me lo imaginaba no se esperaba pues las mejores cosas uno no las espera pero he visto que bien rápido se lo ha comido Betty venía con unas grandes ganas de comer sorbete Betty no iba a venir yo iba a ir para acá y le hablé y no me acuerdo si estaba usted y le dije yo bueno me voy a ir imagínese la sorpresa que iba a perder ahora si Betty Betty por poco no viene no iba a disfrutar de este sabroso sorbete la verdad que si los invitamos a que vengan aquí la sorbetería está cerca de la plaza libertad es bien fresco el ambiente y riquísimo todo desplotemos la vida hoy que podemos bueno estamos claros entonces ya explicó Betty que lo que ella quiere es vender para navidad coronitas y cuando cuando empieza usted a comprar en noviembre la voy a comprar noviembre en noviembre noviembre pero en noviembre ahorita estamos ya en octubre ajá ya tenemos o a mediados de octubre ajá ajá a mediados de octubre tenerlo listo para para como se llama para antes de que se agoten mire ya sabe usted Betty donde lo venden eh si ya ahí ahí por donde encontramos a su amigo ah por ahí ajá por ahí y a como está la docena no sabes yo sé que una vez pregunté y me dijeron a no sé si a a 8 o a 7.50 la docena la docena ajá pero son así y más pequeñas pero hoy este año este año hoy como sube todo cada año sube eso fue el año pasado llamo unos 10 dólares la docena la docena ajá 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 pero para para bueno ahí nos vamos a cruzar a ver a ver que ya lo vio usted ya vio que hay no no iba a ver pero voy a preguntar ah entonces te pregunte ahora cómo está ajá la docena y entonces para estar listo por si alguien quiere apoyarla a usted en ese negocio y luego cuántas docenas quiere comprar para comenzar quizás unas dos o tres docenas dos docenas ajá y sabe también a cómo los va a dar y todo sí ya sabe sí se dan de unos 50 dos dólares de dólares depende del tamaño porque hay así también pequeños son de otro precio pero y eso que como son tipo coronas o qué ajá coronas se ponen en la en se ponen en la en la cabeza o qué no se ponen en la entrada de la puerta de la navidad también vienen con unas conchoquitas ajá sí entonces ya las he visto ajá de esas que llevan rojo verde y todo ajá ajá de pascua que dice que dice algo así como feliz año nuevo ajá dice merry christmas ver merry esas son entonces de merry christmas ajá de esas así ya las he visto y entonces dice también feliz pascua algo así ajá y también quisiera vender bueno eso nunca he vendido poquito 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 para el árbol ajá sí también o entonces quiere decir se llaman lucecitas pero también guías navideñas también lo que me gusta vender lo que tiene navidad sobre pólvora pólvora yo tengo una amiga que me compra un paquetillo de 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 pero lo que pasa que con la pólvora es un poquito más restringido la venta usted sabe sí sí y mejor mejor guías guías navideñas para el árbol y cosas así y coronitas y y solo eso y también así que venden caritas de Santa Claus así ajá cosas así bueno ah pues sí bueno Betty entonces espero yo que alguien alguien la quiera apoyar en ese negocio sería bueno que que los suscriptores pudieran ver eso ya verlo verlo en verlo dónde están ahí me avisa usted dónde están para ir a verlos para que vean de qué se trata entonces gracias señora reina Bermúdez gracias señora reina Bermúdez que Dios me la bendiga les quiero mucho felicidades a todos los suscriptores y nos vemos hasta la próxima chau chau